Y desde hace cinco días un grupo de camioneros del sur de la Florida realizan una huelga para evitar nuevas regulaciones federales que dicen que les molestan mucho, que de verdad les podrían hacer mucho daño según reclaman ellos. Vamos a pasar con Gina Romero, está desde el lugar donde se realiza esta protesta. Adelante. Gracias, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Docenes de camioneros continúan protestando aquí sobre la Oquichoby Road y como ustedes pueden ver ya han instalado hasta mesas para jugar dominó porque aseguran que no detendrán esta huelga hasta evitar que les instalen un libro electrónico para controlar sus horas de trabajo. El gremio de camioneros del sur de la Florida se une a las protestas nacionales para rechazar que electrónicamente les controlen sus horas de trabajo. Fernando Escollazos, quien lleva 22 años conduciendo un camión y más de tres millones de millas en la carretera, declaró a América Noticias que este libro de ruta electrónico les causará pérdidas millonarias. ¿Cuánto ha dejado de ganar? Bueno, yo he dejado de ganar de dinero limpio como 3.500 pesos que se ganaba a la semana. Ya no, eso no lo veo. ¿Y con el libro electrónico cuánto dejaría de ganar? Por lo menos con el libro electrónico me bajaría casi a la mitad. Yo he dejado de ganar dos mil y pico o tres mil dólares. ¿Y con el nuevo libro? Con el nuevo libro no voy a ganar nada. El sistema conocido como ELD graba automáticamente el tiempo manejado, la ubicación del camión, cuánto tiempo estuvo prendido el motor y la distancia recorrida. Este libro electrónico debe ser comprado por los propios choferes que también deben pagar un servicio entre los 20 y los 100 dólares mensuales, todo dependiendo de la programación del mismo. Estoy afectada porque esto para los camiones todo parado y los hacen como si fueran esclavos de la carretera. Los tienen como si fuera con grilletes. El sistema exigirá que los conductores manejen menos de 11 horas seguidas, 4 horas para servicios y 10 horas de descanso. La Agencia Federal para la Seguridad del Transporte indicó que su objetivo es prevenir la muerte de 26 personas, cerca de 562 lesionados que se reportan anualmente en toda la nación. Y las multas que podrán recibir los choferes de estos camiones oscilan entre los 1000 y los 2500 dólares, todo depende del estado en la que se ponga la multa y las horas en las que no tengan instalados este sistema. Para América Noticias les informó Gina Romero.